Bueno, hacía mucho tiempo que no le dábamos al Zelda. Y ha llegado el momento. El momento de pasarse, la caverna Dodongo. Parece que hay muchos fosos de lava por aquí, así que ten cuidado por donde pisas. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué útil Bueno, primero intento fácil Segundo intento fácil ¿Cómo? Bueno, primero intento fácil No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No ¿Qué pasa? ¿Has encontrado la bolsa de bombas? Está hecha del estómago de un todongo Y había 20 bombas dentro Todongo gigante muerto Cuando ve rojo Un nuevo camino se abrirá Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 No, no hay una gran ceremonia. Simplemente coge esto como muestra de nuestra amistad. Ahí estamos. Hemos obtenido el rubí de los Goron. Esta es la piedra espiritual de fuego, pasada por la familia de los Gorons. No sabes lo que quiere decir con hermanos jurados, pero tienes ya dos piedras espirituales. Te queda una por encontrar. Brother. Hermano. Seguirás mejorando tus habilidades a medida que viajas, ¿verdad? Deberías ir a visitar a la Gran Hada en la cima de la Montaña de la Muerte. Te dará poder. Y mientras más tarjetas tú tienes... ¡Ey, todo el mundo! Vamos a despedir a nuestro hermano. Lo has hecho genial. ¿Qué te parece un gran abrazo, Goron? Bueno, veamos eso que hay en la Montaña de la Muerte. Que ahora que tengo bombitas, se supone que puedo subir. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¿Te he ganado antes de dirigirnos o qué? ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué cosas... No... No, por favor Ah, es opcional Ah, has hecho bien En venir todo el camino hasta aquí arriba, Link Esta es la cima De la sagrada montaña de la muerte Dicen que las nubes que rodean este pico Reflejan la condición de la montaña de la muerte Cuando parecen normales Está en paz Subir hasta aquí solo demuestra Lo listo que eres Ahora quiero verte hacer Otro movimiento inteligente Ah, el granada vive en esta cima Y te dará una nueva habilidad Es la líder de las hadas ¿Sabías? Me quedaré aquí Y te esperaré Cuando estés listo para volver hacia abajo Te ayudaré Ahora, muévete Ah, cierto, este me bajaba Que pone aquí abajo Sí, vale Un puzzle muy difícil Hay que ser muy listo No, 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 no No, no No, no Bienvenido, Link. Soy la granada de poder. Mientras más tarjetas tú tienes, voy a concederte una técnica para tu espada. Recibela ya. Oh, has aprendido la tecnología. Técnica secreta spin attack. Blablablabla. Cuando estés cansado de la batalla, por favor vuelve a verme. No voy a ver el buitre de Minas Tirith. Bueno, parece que has crecido un poco del poder del granada, pero todavía no pareces el héroe que salvará a Hyrule. Al menos no de momento. Si vas a bajar de la montaña te puedo echar un ala. Ven y agárrate de mis talones. Y agárrate fuerte. Tarda más menos en bajar andando que en toda la chapa que me ha dado. Y encima está dando rodillitos. Nunca hay que aguantar. Muy bien, la dama ha dicho que tiré una amiga en el castillo de Hyrule que supongo que es la que intenté abrir el otro día, pero como no tenía bombas... pues eso. Así que vamos para esa. Pues suerte para Youtube. No hace falta ver todo el paseo. Por favor amigos de Youtube no miréis mucho los edificios y en general las texturas porque no queremos que os quedéis ciegos. Discreto. Bienvenido Link, soy el granada de la magia. Te daré un hechizo. Por favor, tómalo. Voy a volver la escenita de levantar un nada. Hombre, aquí al menos me lo enseñan. Has obtenido el fuego de Dean. Puedes usar el fuego de Dean no solo para atacar, pero también para quemar cosas. Cuando estés cansado de la batalla, por favor, vuelve a verme. Bueno, este hechizo creo que hay que usarlo una vez en todo el juego. ¿Y te fundes tu almana? Así de simple. Bueno, pues dos piedras espirituales en la saca. Nos queda la tercera que la tienen los zoras. Así que habrá que ir a echarles una visita. Y yo creo que por hoy esto ha sido todo. Así que gracias por ver el episodio y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!